Hay un paternalismo medio... Hermanos, ojo, porque este tema uno siempre lo escupe hacia afuera. ¿No? Es extraño, pero en la Iglesia nos formamos con imaginarios de poder poco evangélico. Nuestras formaciones muchas veces nos hacen formarnos en un imaginario de poder poco evangélicos. Y Evangelii Gaudium trabaja también el tema del poder. Y el tercer modo de análisis, niveles de cultura, en general uno podría decir, en general uno podría decir, cultura, costumbres, no costumbre ese, sino costumbres, hay mayor parte de las formas, valores como visiones. En general nosotros hasta acá nos movemos bien. Hasta acá nos movemos bien. Uno lee el álbum de Tespés, lee Puebla, lee Santo Domingo. Y este trabajo hasta acá, entonces uno dice, bueno, esta cultura es una cultura que tiene estos valores y estos antivalores, con lo cual es complicado. Les cuento una... Yo estaba en una parroquia donde teníamos un confesionario, pero también un saloncito, diríamos, dentro del mismo templo. Yo le estaba confesando antes de una misa de semana y abre la puerta, una chica toda vestida de negro, con piercing por todos lados y tatuaje. Abre la puerta y dice esto. ¿Loco, puedo entrar? Sí, loca, entrá. Hola. Silencio. ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué venís? No, porque ya no me junto ahí afuera. Y dice yo, no sé, me iran ganas entrar a charlar. Pum, estuvimos medio de la charlando. A ver, la realidad es que acá, yo no me visto de negro, me vestí por la ocasión, pero acá no somos iguales y acá, qué sé yo, mucho de lo que ella consideraba valioso yo no considero valioso. Es una charla en donde yo tenía que decirle, ¿para qué me querés decirle? Vos no te entiendan, su lenguaje no es mi lenguaje, sus formas no son mis formas y yo le tenía que decir, ¿pero vos no entendés lo que yo te estoy diciendo? No, no, no te entiendo. No era una charla fácil como la que yo estoy haciendo acá, que nos entendemos. Ustedes me ven así y saben quién soy. Yo digo palabras que ustedes reconocen rápidamente, le cito, yo no sé si esto le significa, y mucho a mis palabras, qué le va a significar, si es otro lenguaje. Pero acá, acá, el núcleo ético, místico, imaginario, es decir, en lo que ella desea de la vida, en lo que ella se imagina en algunas situaciones de la vida, yo sentía que teníamos puntos de contacto. Estudienlo, indáguenlo de esto, pero la Evangelica Abedum plantea la Evangelización también acá. No alcanza la Evangelización acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Fácilmente muchas veces nosotros establecemos un diálogo evangelizador en el tema de los valores. ¿Pensás como yo? Buenísimo. ¿No pensás como yo? Bueno, se nos está complicando. Ah, ¿esto lo ves valioso? Sí. Ah, ¿esto no lo ves valioso? Ah, vos. El tema es que, adelante mío, tengo una persona. Y la Evangelica Abedum quiere como ayudarnos a descubrir que la evangelización es persona a persona, sujeto a sujeto. Y cada sujeto tiene una carga histórica, muy compleja. Y esto es lo que puso con mucha fuerza y con mucha violencia la modernidad y mucho más la posmodernidad. Ustedes conocen un autor, me parece que quedó medio rezagado, la posmodernidad, Habermas, decía, la posmodernidad, en la posmodernidad se acabaron los metarrelatos para dar paso a las biografías. ¿Qué hace la posmodernidad? ¿Por qué fragmenta la cultura? Porque dice, no hay ningún metarrelato que nos explique, que me explique en donde yo me puedo sentir contenido. Mi biografía es lo importante, mi subjetividad es lo importante. Y esto es muy serio y es muy claro el Evangelio. Nosotros con esto nos peleamos mal, como nos hemos peleado con la modernidad y después tuvimos que reconocer que cosas de la modernidad eran interesantes. Pero la posmodernidad, cuando pone en cuestión el sujeto, nos está diciendo, yo quiero tener una charla personal, quiero encontrarme yo personalmente. Y esto es evangélico. La gente no entra en masa al encuentro con Dios, entra personalmente. Es un trabajo de artesanos. Y la Evangelia y Gavion dice, la evangelización es artesanal. Hay que cuidar las personas, los procesos. Hay que tratar de meterse acá, en el corazón. Es el diálogo de la samaritana. Por eso el respeto por los procesos personales. Hay gente, cuando el Papa dice, la Iglesia tiene que ser como un hospital de campaña, ¿qué está diciendo? Hay gente que está herida, está hecha, voy a usar una expresión un poco académica, pero mi patria es significativa. Está hecha torta. Hay gente que está mal, herida. Herida porque afectivamente no fui cuidada, herida porque materialmente vi una situación de desprotección del Estado. Está herida. Entonces la Iglesia no puede tratar a esa gente como si fuera un grupo vacuno. Todos entrando. La Evangelia y Gavion nos cuestionen entonces qué capacidad tenemos para ejercer diálogos evangelizadores acá. Lo digo rápido esto, pero este punto de la cultura urbana es híbrida, dinámica. El tema de la hibridez. Acá García Calvini, ¿no? Bueno, es argentino creo que. García Calvini ha planteado el tema este, es un antropólogo, ha planteado el tema de la hibridez. Él dice esto, más o menos, lo digo rápido, pero más o menos así. Dice, miren, se acabaron las épocas de los mestizajes o de los sincretismos culturales. Entonces, ¿qué pasa hoy? La gente vive en varias situaciones, en varias culturas simultáneamente. Y esto es propio de los jóvenes. Los jóvenes pueden venir a misa, pueden venir con nosotros, pero también pueden participar de otras realidades. La hibridez es que, qué sé yo, por ejemplo, cuando vean la sinfonía de Beethoven, la toca un grupo de rock. Entonces, esto es una cosa que nos complica un poco la evangelización, el sujeto que tenemos adelante es híbrido. Bueno, es un desafío enredoso para la evangelización que yo creo que la evangelización y Gauvin lo tienen en cuenta. El cristiano de hoy no se encuentra más en la línea de frente de la producción cultural, sino que recibe sus influencias e impactos. En las grandes ciudades o laboratorios de esta cultura contemporánea y compleja, aparecía 509. Este, para mí, este número de parecía es el número, digamos así, medio como fuerte, para mi gusto, según lo leo yo, según mi hermenéutica. ¿Por qué la parecía está diciendo, perdón, la parecía está diciendo que el cristiano de hoy no se encuentra más en la línea de frente de la producción cultural? Está diciendo, señores, la cristiandad se ha acabado. Es decir, la idea de que el mundo se lee cristianamente, se entiende cristianamente, no es así. Por lo menos en las grandes ciudades la gente vive enormes impactos culturales nuevos, complejos, y entonces hace falta la reformulación de las preguntas. Las preguntas que teníamos y nos hacíamos hace un tiempo, por ahí hay que reformularlas y la evangelización y Gauvin lo parece que nos ayuda. Miren lo que dice Bruno Forte, teólogo importante. La teología tiene que aprender continuamente a asumir la complejidad, a respetarla incluso en su carácter irreductible, a estar con ella humildemente y con espíritu de compartir, a soportarla en la perseverancia de la caridad. Una iglesia, una teología que quiera simplificar la realidad, hacer planteos simplistas, se desautoriza para la evangelización. Los simplismos nos desautorizan, no nos ayudan al diálogo cultural. Claro, la ciudad también es el lugar que pone en crisis la fraternidad y el compromiso comunitario. Tampoco es que la ciudad es el lugar paradisíaco, el edén, no, no. La ciudad es el lugar de la fragmentación, de la pobreza. El capítulo 2, en la crisis del compromiso comunitario, yo creo que hay que leerlo para decir, miren, asumamos lo crítico de la realidad, la ruptura de la comunión. Y este tema del individualismo, que es un tema posmoderno de la subjetividad, este tema está haciendo estragos. ¿Qué pasa? Me dejan hacer un paréntesis. La vez pasada estaba con mi vicario y vimos en la televisión, cenando, vimos gravedad. ¿Lo vieron gravedad? La verdad que la película, yo me sentía, yo me decía, ¿qué me estás haciendo? Me parecía claustrofóbico por el momento, la verdad que no. Bueno, me fui a dormir todo movilizado. El otro día dije, che, esta película es el anticristo. Y el otro, mira, dice, ¿por qué es el anticristo? Yo le decía graciosamente, pero digo, este es lo típico de la inspiración americana de la cultura. Porque fíjate qué interesante, ¿no? Es una mujer que aparentemente está recuidada al comienzo. Vieron que la NASA, su corazón está latiendo mucho. A la distancia la tienen recuidada. Pero la verdad es que cuando las papas queman, se tiene que recuar sola. Y se salva sola. Y vieron que en un momento hay un planteo religioso, ella dice, yo no soy una mujer de ser. A mí nadie me enseñó a rezar, dice en un momento. No es una película ingenua. Es una película que dice, mirá, en las dificultades de la vida, mancate la soledad. No hay comunidad. Es cierto que en las dificultades de la vida muchas veces estamos solos, pero el Evangelio de Jesucristo es Evangelio de comunión con Dios y con nosotros. es antigravedad. Disculpen la digresión. El desafío de la nueva pastoral, dos planteamientos de los problemas de la evangelización. Sabemos interactuar con gente distinta, heterogénea y multicultural. Yo les quiero decir algo, mi experiencia personal. Yo soy un párroco, me encanta ser párroco. A ver, lo voy a decir con humildad. Pero yo predicando en mi parroquia, soy Gardel. Un poco mucho, un poco mucho. Pero me llevan a la plaza y no sé qué decir. Yo, con los que piensan como yo, en la pecera, con los mismos pescaditos, hablo, hablo, sáquenme el micrófono, pero con los distintos no sé hablar. No nos hemos formado para hablar con los distintos, para hablar en la heterogeneidad, en la plaza, en la universidad. Y acá, la evangelización y una casa de formación como esta, debe pensar a ver cómo son nuestras capacidades para formarnos en el lenguaje de la diversidad que es la realidad. Salís a la calle y es otro mundo. Yo estuve metido en la ciudad, estuve en un tema, metido en la ciudad durante dos años. Entonces, iba a leer cosas de la iglesia, iba a leer cosas de la iglesia en los cafés, en los bares. En ese tiempo vivía con el carnal Bergoglio. Y entonces llegaba y le decía, no nos van a entender. Leer un documento de la iglesia metido en las conversaciones de la gente, escuchando, es solo lenguaje. ¿Cuál es nuestro lenguaje evangelizador? De la monoculturalidad, la multiculturalidad, la interculturalidad. Estamos en el tema de la cultura tradicional, moderna, postmoderna, postsecular. ¿Cómo es nuestro lenguaje intercultural, multicultural? ¿En qué nivel actuamos pastoralmente acá? ¿Estamos preocupados por las formas? ¿O estamos preocupados por dónde comienzan los relatos que explican el sentido de la sexualidad, el sentido del amor, el sentido de la vida, de la muerte, el sentido del juego? Nosotros muchas veces hacemos el debate acá y se nos va esto, que es donde se están gestando los problemas. Porque las novelas y la película trabajan acá. No trabajan acá. ¿Estamos ahí donde se están formando las explicaciones de la vida? ¿Conocemos y interactuamos con las estructuras económicas, sociales, culturales de la ciudad? ¿Conocen la parla? ¿Conocen la parla? Felipe. He decidido enfrentar la realidad. Así que apenas se ponga linda que avisan. La realidad es esta. Este es el mundo que tenemos. Este es el mundo que Dios nos dice, vayan. Y hay gente que está hambrienta. Más afuera que adentro. Bueno, y lo último. ¿Me quedan unos minutos? La evangelización, la misión y la pastoral de la Iglesia como su vida cotidiana de los cristianos. A mí me parece que... Ayer decía algo. Me parece que el Evangelio de Gaudium se mueve en un lenguaje novedoso. Primero porque dice cosas que uno le dijera, ¡Epa! Fuerte lo que dice el Papa. ¿No? Hay cosas que yo por lo menos leí y decía, ¡Qué impresionante que lo diga un Papa! Pero tal vez eso no es lo más interesante. Queríamos llamar la atención que el Papa cuestione con mucha libertad, como es Francisco. Es muy libre, sin miedo. Es muy auténtico. Permítanme darles un testimonio en este día. Yo lo conozco porque he vivido con él. Y es así, es auténtico. Él le andaba en susto con la gente y... Es así. No es que está inventando un personaje. Personalidad que tiene mucha sustancia humana. Es una persona que ha trabajado mucho su espiritualidad, su psicología. Es una persona que se planta frente a la realidad con autenticidad. Es auténtico, es espontáneo. ¿Me permiten hacer un paréntesis anecdótico? Cuando fue... ¿Se acuerdan lo de Lampedusa? Lampedusa es el lugar de entrada de la migración africana a Italia. Entonces, el Papa escucha, el Papa escucha, lee que una de estas barcazas que traen cualquier cantidad de africanos se hundió, la gente se murió. Entonces fue a estar allá. Discúlpenme, no les pido por favor que nadie crea nada. Pero ese día que fue a Lampedusa, a la tarde el Papa me llama por teléfono para hablar de otro tema. Y entonces yo le digo, qué lindo lo que hiciste hoy de ir a Lampedusa. Y Francisco me dice, la verdad que estaba rezando y sentí que tenía que ir. Bueno, qué bueno, bueno. Seguí escuchando lo digo, es bárbaro. Y a mí me quedé pensando en eso que me dijo el Papa. Y le voy a decir lo que después seguí pensando. Supónganse que el Papa diga, escuché que Dios me pedí de Lampedusa. A ver, y llama cinco o seis cardenales de la curia romana y le dice, escuche esto, ¿ustedes qué piensan? Un cardenal podría decirle, mire, está bueno, pero el problema es que tenemos un serio, si usted va a Lampedusa tenemos un serio problema con el Parlamento italiano que está frenando la inmigración. Mire, le diría otro, hacer un viaje de estas características hay que prepararlo. Y si va a celebrar misa tenemos que hacer una misa con decoro, tenemos que llevarla. En esa escucha, ¿cuál sería la decisión entre comillas prudencial? Bueno, lo dejamos para otra vez. Ustedes sí saben cómo es la definición de prudencia, ¿recuerden? Recta ratio agibilium, obrar de acuerdo a una razón razonable, razonada. Muchas veces la prudencia pastoral nos ha puesto en una situación de razonamientos razonables, pero que muchas veces tapan la inspiración del Espíritu. Y el Papa se deja llevar por la inspiración del Espíritu. Y entonces aparece espontáneo, yendo a Lampedusa y celebrando la misa arriba de las barcazas. Y la gente le regaló una cruz que tiene en su escritorio con la barcaza, y reza las maderas de las barcazas que flotan y reza frente a esa cruz. A ver, déjenme... les presento un video del tema de... ... 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 En Buenos Aires nada permanece mucho tiempo. Es grande, moderna, por favor de caminar, muchas veces ella no la hizo, y a otros eso ya les importa. Personas, propios, varios. Unir y venir de zona a zona, para los lugares, tantas culturas, tantas luces, tantas sombras. Gente separada por calles, paredes, pasiones, gente que está calentada, gente que se encierra, gente que construye, gente desolada, que se moviliza, que se cansa, gente que todavía tiene fe, van y vieron, ¿dónde fue? ¿Cuándo fue que decidieron quedarse? ¿Cuándo dejaron de acucharse? ¿Cuándo dejaron de mirarse? ¿Cuándo fue que decidieron quedarse? ¿Cuándo fue que decidieron quedarse? La gente con mi memoria, con mi mente, está teniente. Imágenes que puedo entender, imágenes que por imperceptible que parezca, me acercan a tu mensaje, evidencia de que sí, de que yo también vivía. No es el camino, pero es el único camino de color. Quizás me estás jugando a través del placer, o me está agitando a través del dolor. Tal vez para despertar mi corazón atorvesivo, mi corazón la letra. Elige a quedarse, yo te detrás. Ojalá el encuentre. A mí me parece que el Evangelio y Gaudium nos plantea un tema que es ya central, esto les decía al principio, que es qué miramos, qué estamos mirando, cómo miramos la realidad. Ahora, entonces yo en mi país propongo pasar del ver, jugar y actuar a contemplar, dialogar, discernir y proponer. Pese a que este método es un método esencial, la ley de ASA, pero el cambio no es un cambio solamente de palabras, no es un cambio solamente de palabras, sino que el cambio que estoy proponiendo es un cambio de fondo, pedagógico. La mirada, el juicio y la actuación nos llevaron a la distancia con la realidad. Y hoy hay que estar más involucrados. Cuando hablamos de la realidad, la vemos demasiado como observatorio de la realidad. Nosotros hacemos una experiencia, los curas, hacemos una experiencia en Buenos Aires, ¿qué es esta? Vamos a una plaza, con gente de la parroquia, nos ponemos al lado de la estola y la gente se acerca. Y entonces le preguntamos, ¿usted quiere ser bendecida por Dios? Sí, ¿y por qué? Entonces no es la gente del templo, es la gente que está, vamos a lugares muy cargados, densamente. Entonces uno empieza a escuchar situaciones de no la gente cotidiana, sino la gente que pasa. Y entonces el contemplar la vida se hace de otra manera. No sé si podría decir mucho de esto. Pero el Evangelio y Gaudium nos está invitando a la contemplación de la realidad que es más involucrada, si se quiere, más jesuita, esto de lo que es afectar los sentidos, ¿no? Entonces acá hay un tema que es la experiencia de Dios, frinidad, amor y misericordia. ¿Qué Dios contemplamos? El Evangelio y Gaudium nos están diciendo cuál es nuestra contemplación de Dios. A mí me gusta esta imagen, ¿la conocemos? A mí me gusta esta imagen llena de ternura y misericordia. Acá adentro está un hombre que está destripado, no se puede ver bien. Este es el padre de la parábola de la misericordia. Este es el hijo de Juan, el que lava los pies. Este es el espíritu. Fíjense, ¿no? La trinidad, ¿y quién está en el centro de esa trinidad? El hombre. Dios, su amor y su misericordia, volcados hacia el hombre. Cuando uno contempla la ciudad, los hombres, los rostros, las personas, la vida. Yo he aprendido a ver, yo, Jorge Eduardo, doy mi testimonio. Yo he aprendido a ver ese Dios bonitado, sosteniendo la vida en muchas situaciones altamente complejas. Yo estoy enamorado de este Dios.